Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, gente, voy a dar mi opinión acerca del evento de Snow Brawl El primer evento de Navidad que hemos tenido en Rainbow Six Siege Porque si, muchas veces se pensaba que habíamos tenido otros en anteriores años Porque lo confundían con alguno de Halloween, con no sé cuánto Pues bien, mi gente, para empezar Bueno, en este caso ha pasado un día desde que se ha publicado, se ha hecho público el evento como tal de Navidad Vale, el evento de Snow Brawl Y tengo que decir que estoy muy decepcionado La verdad, me parece una tremenda castaña Os explicaré el motivo, ¿vale? Ayer cuando jugamos, en este caso, tanto para el primer gameplay del evento como suelo hacer casi siempre Que lo primero que literalmente hago es, obviamente, me voy a poner en directo jugando al evento O al modo de juego o a lo que sea Pero antes te subo un primer vídeo, ¿para qué? Para ver mis primeras impresiones Lo dije, el evento me pareció muy chulo, era divertido, era guay ¿Qué pasa? En el momento que tú te pones a jugar, ya literalmente, un par de partidas, cuatro partidas, cinco partidas El evento ya en sí se queda soso Porque, una, está mal hecho ¿En qué sentido? El tema de los potenciadores está súper chulo, está muy guay Es algo totalmente nuevo, es algo chulo Que tú puedas ir directamente jugando y disparando con bolitas de nieve Y que cogiendo una cosa u otra, por ejemplo Puedas tener más velocidad de ataque al disparar las bolas de nieve Puedes hacer que vayas más rápido Te puedes curar, puedes cargar tu secundaria La cual es una, digamos, un lanzador de nomad, por así decirlo El lanzador de airjab Está bastante igual, ¿vale? El tema de los potenciadores, la verdad es que un acierto Pero, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, no se marcan puntos O se queda en empate después de que bajen esos cinco minutos? Literalmente, la partida no acaba nunca, ¿vale? Porque se supone que viene la muerte súbita La muerte súbita, según yo la entendí Y, no sé, lo he entendido de todos los videojuegos Es que, literalmente, cuando alguien muere, no reaparece Pero aquí no, aquí, en la muerte súbita Cuando tú mueres, sigue reapareciendo de la forma normal ¿Qué es lo que ocurre entonces? Entonces, lo único que hace que la muerte, en este caso, sea súbita O la diferencia entre la muerte súbita y la partida normal Es que el primero que marque, gana El primero que coja la bandera, gana ¿Qué es lo que ocurre? Las partidas se hacen eternas, ¿vale? Porque nadie va a creerse tan agresivo Porque en el momento que cogen la bandera, ya ganan Por tanto, se campea mucho más Es decir, que es totalmente absurdo, ¿vale? Ayer llegamos a estar, literalmente Si la partida normal son cinco minutos Porque hay una cuenta detrás de cinco minutos Podemos haber estado, literalmente, diez, quince minutos en una partida ¿Y sabéis qué es lo peor? En este caso, este es el segundo punto Aparte de que esto no debería ser así, el tema de la muerte súbita La muerte súbita es Después de acabarse el tiempo normal El tiempo establecido entre la muerte súbita Cuando una persona, un jugador muera No vuelve a reaparecer, punto ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que después viene el segundo punto El cual es las recompensas Las recompensas son, literalmente, absurdas ¿Vale? No puede ser que una partida normal de este evento ¿Vale? Dure lo que dure Ganes entre 20 puntos de batalla Y 90 puntos de batalla por partida En plan, no tiene maldito sentido ¿Vale? Porque encima es un modo de juego Que, a ver, está guay Es divertido Pero lo dicho Es divertido siempre y cuando tenga sus reglas establecidas Y esté, digamos, bien hecho Pero yo voy a estar jugando una partida Cinco minutos Para 20 puntos de batalla Para que luego me dé, por ejemplo 15 de fama O 50 de fama Por haber hecho una partida En plan, digo Tío, no Vale Y además lo dije Digo, mira Me pareció una mierda ¿Vale? Lo digo totalmente muy, muy claro Me pareció una mierda El evento, literalmente, por esto En plan, yo si me he inventado un evento O bueno, creo que la mayoría de la gente Porque creo que es así Literalmente es Obviamente para probarlo Para divertirse Para farmear Y para estar con sus amigos El juego A los dos, tres partidas Ya sabes cómo es Ya digamos Divertir Bueno Te puede divertir al principio Luego ya Juegas literalmente para farmear ¿No? En este caso para conseguir Tantos puntos de reconocimiento Puntos de batalla y etc Si le quitas este factor El factor de recompensa ¿Para qué voy a seguir jugando yo a esto? ¿Sabéis? Yo te lo digo Yo de normal Donde más solía farmear Para el pase de batalla Para conseguir fama Para conseguir lo que sea Eran los eventos Y los modos de juego Y de hecho Es lo que más suelo jugar de normal ¿Vale? Tanto los modos de juego Como los eventos Pero en este caso Ayer lo dije Digo, mira Digo, estuve jugando cosas de hora y media Que por cierto Estaréis viendo ahora mismo Las partidas que estuvimos haciendo ayer ¿Vale? Un poquito así del directo tal y cual Ayer estoy jugando cosas de hora y media Y lo dije Digo, mira Digo, paso Digo, tenéis que ganar 10 partidas De este evento snowbrawl Para que me dieran un paquete más ¿Vale? Ya sabéis que soy un poco coleccionista Y siempre tengo uno más Aunque tenga colección completa Me gusta tener uno más de sobra Pues tío Gané 5 partidas Y dije Tío No voy a estar aquí jugando Otras 5 partidas ganadas Que encima no te dan Ningún tipo de recompensa ¿Sabéis? No sé Gente En mi opinión Ya lo he dicho ¿Vale? Me parece totalmente absurdo Que esto sea así Y lo dije ayer Que no iba a jugar más Hasta que esto fuera así O sea, si esto no se cambia No voy a jugar más en este evento Y mira que es una pena La verdad Porque el evento Te digo Está muy guay Se hace chulo el jugar ¿Vale? Ya sea con amigos Sí que es cierto que si Es que encima la hitbox Está mal hecha yo creo gente Habría que mirar incluso La hitbox del juego Porque yo creo que la han hecho Un pelín más grande Es decir La caja de impacto De los jugadores ¿Vale? De normal Os lo explico La caja de impacto O la hitbox Es digamos Como está hecho un personaje ¿Vale? ¿Para qué? Para que cuando tú dispares Por ejemplo Aquí Esto lo cuente como que te he dado Sin embargo Si dispara aquí Que te cuente como que no te he dado ¿Vale? Esto es la caja de impacto ¿Qué pasa? Que creo que en este caso Está mal hecha Y creo que Es mucho más grande De lo que realmente es ¿Vale? Tú aunque veas un personaje así Lo mismo Si disparas aquí También le das ¿Sabes? En plan Porque me pasó Más de una vez Que literalmente Veía la bola venir Me echaba hacia la izquierda Cosa de un metro Veía la bola Como venía para acá Y me mataba Yo en plan What? No tenía mucho sentido La verdad ¿Vale? Pero bueno Quitando eso El evento Está divertido Está Está guay ¿Vale? Pero que le quiten literalmente El tema de las recompensas Lo hace un modo de juego Que no va a jugarlo nadie O un evento Que no va a jugarlo nadie ¿Vale? Y esto a los dos días A los tres días No va a entrar en el tanto La verdad Porque si tú encima Le quitas a los jugadores Al menos Como yo lo digo ¿No? Es como estaba antes hablando Con Noray Creo que era por Twitter De Hostias Es como si yo Juego una casual Y aparte sí Me gustan las casuales Me puede gustar el juego Tal y cual Pero hostias Si no me pones una recompensa Al final Para que voy a seguir entrando ¿Sabes? En plan Para que voy a seguir entrando A jugar a esto Si luego realmente No tengo una recompensa Aunque haya perdido Me den Yo que sé 200 chapas ¿Sabes? Me parece mucho 100 chapas Coño Ya es una recompensa Que más o menos está ahí Pero ahora Que yo en este evento Pierda y me den 15 chapas 20 chapas Es en plan ¿Por qué? Me dicen No, es que esto lo hacen Para que la gente no farme Es en plan ¿Cómo para que la gente no farme? En plan ¿Por qué? ¿Por qué no deberías farmear a la gente aquí? ¿Para qué vas a entrar entonces aquí? ¿Sabes? En plan Es como por ejemplo Luego también se quejan De que en los TS Digamos en estos servers Los servidores de prueba De Rainbow Six La gente no entra a probar las cosas Y es en plan ¿Para qué vas a entrar a probar las cosas Si no hay ningún tipo de recompensa? ¿Sabes? Que sí La gente literalmente Entra a probar las cosas El primer día Claro El primer día Tú ya has probado todo Al segundo día ¿Para qué coño vas a entrar? Si literalmente es perder el tiempo Porque es así Y además yo siempre lo digo En plan Yo me entro a jugar al TS El primer día Hago directo Hago vídeo Hago tal No sé yo No sé cuánto Tengo todo probado Y en plan ¿Para qué? ¿Sabes? En plan ¿Para qué voy a estar perdiendo aquí mi tiempo? Cuando puedo estar en mi cuenta principal Consiguiendo alfapack Consiguiendo puntos de batalla Consiguiendo fama Consiguiendo nivel Consiguiendo de todo ¿Para qué voy a estar aquí perdiendo el tiempo? Pues aquí es exactamente igual ¿Para qué voy a estar en un evento En el que no me dan ningún tipo de recompensa? Y sí Para mí Joder Que a ver Puede ser anumitar Pero para mí literalmente Me llama mucho más la atención Que a ver Que tampoco es así de todo Pero me llama mucho más la atención El que te den buenas recompensas Antes de que ¿Sabes? Igual que yo La verdad Muy decepcionado Porque literalmente esperaba Y no es coña Yo esperaba conseguir O completar el pase de batalla En este evento ¿Vale? Tal cual Porque son 20 días Iba a meter que si multiplicadores Que si no sé qué Y literalmente iba a estar todos los días en directo Haciendo Pues eso Farmeando a tope ¿Vale? Además lo guay de esto Es que me pongo con suscriptores Y da igual Ganar o perder Que te van a dar una buena recompensa ¿Vale? Como en todos los modos de juego ¿Qué pierdes? Bueno no pasa nada Porque tienes buena recompensa ¿Qué pasa? Que aquí no me renta a mí Estar esperando Jugando Para luego perder Y que no te den nada Estás en plan Es que es perder tiempo aquí tontamente ¿Vale? Porque encima es un modo de juego Es un evento En el que tienes que estar súper centrado Porque es súper caótico Frenético No sé, no sé cuánto No lo sé Personalmente ¿Qué opinas al respecto de todo esto? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? Y ya sabéis que me gusta mucho Dar mi opinión con respecto A todo lo que ocurre En este mundillo Bueno en verdad En todo La verdad Pero bueno En este caso ¿Qué es lo que opináis? ¿Opináis de lo que yo? ¿Creéis que debería cambiar La mentalidad de Ubisoft De Es que no sé La mentalidad de Ubisoft Es como si fuera un señor mayor Que quiere hacer cosas Para un público que no existe Tal cual Porque hace unas cosas Que es en plan ¿Pero a quién le va a gustar esa idea? Muchacho Muchachote ¿A qué? No tiene sentido La verdad Eso es algo bastante absurdo En plan ¿En qué momento se te ha ocurrido Pensar Que no poner recompensas O que las recompensas sean muy malas Es buena idea? No Es que si no La gente entra para farmear ¿Y para qué va a entrar entonces? ¿Para qué va a entrar entonces A un modo de juego A un evento Que literalmente te lo vas a Es que en tres partidas Ya te sabes todo lo que hace el evento Y ya en plan Bueno Pues ya no ha ido nada nuevo ¿Sabes? En fin gente Lo he dicho Un placer En serio Vente en mente Un buen likecito Si te ha gustado Bueno pues el vídeo La opinión O lo que te dé la gana La verdad Obviamente espero que me digáis Abajo en los comentarios Vuestra opinión Así os puedo Bueno pues coño Aunque no esté De acuerdo con ella Aunque no sea la misma que la mía Puedo tratar también En plan Pues decir Oye pues mira Tienes razón en esto Pues mira No lo pensaba así Y tienes razón ¿Sabes? Y en este caso Es algo contra de mí Mi gente Un placer Tenemos el siguiente Videitos con más y mejor Igualmente el domingo Lo estaremos hablando Con pabletes ¿Vale? En el Daily Six Que ya sabéis que todos los domingos Por la mañana Hay un vídeo De no sé cuánto De duración ¿Vale? En el que tratamos Muchos temas De Rainbow Six Que han ocurrido Durante la semana Igualmente hablaremos Un poquito ahí En resumen por encima Pero bueno Me gustaba la idea De traer un vídeo solitario Hablando justamente De todo esto Y en fin Espallándome un poquito Y cagándome En todo cagable Mi gente Un placer Y nos vemos Adiós Adiós